Ford acaba de presentar la nueva Escape 2017, bueno en realidad no es totalmente nueva pero recibe un facelift más aerodinámico basado en el kinetic design y ahora es más tecnológico y trae nuevas motorizaciones. El frente del auto ha sido totalmente rediseñado, con una parrilla frontal más grande y con entradas de aire activas, nuevos faros neblineros, un nuevo capot con un estilo más deportivo y estos faros si bien son nuevos no traen los faros halógenos y LED que traen las versiones americanas o europeas y me pregunto por qué Ford las trae así al Perú cuando otros de sus competidores ya incorporan estas tecnologías. En la parte posterior el principal cambio es el nuevo juego de luces con formas más afiladas y rectas. Para ingresar al Escape, gracias a esta llave inteligente solo debemos tenerla en el bolsillo y posicionar nuestro dedo pulgar aquí para que se abra la puerta. La característica del interior del Escape es que tiene este tablero con un diseño peculiar, pues tiene formas y superficies que sobresalen y otras que caen pronunciadamente y que a la vez permiten otras funciones como por ejemplo la de las rendijas del aire que apuntan hacia la parte superior y otras hacia la parte inferior, de modo que podamos enfriar otras partes del cuerpo. Ahora, en cuanto al ensamblado se siente muy bien, tenemos materiales de buena calidad, suaves al tacto. Aquí tenemos un poco de cuero en las puertas, en el lado donde apoyamos los brazos. Pero aquí hay un detalle que he notado en el que puedo ingresar incluso parte de mi mano. No sé si esto es de serie, tiene alguna función o es una falla de fábrica, no lo sé, no sabría explicarles. Y es algo que no sucede en el lado del copiloto. Para poder encender el auto con la llave en nuestro bolsillo debemos presionar este botón. Ahora, en cuanto al tablero de instrumentos, se mantiene idéntico a la generación anterior, no ha cambiado absolutamente nada. El principal cambio, el más notorio, es el del timón, que es forrado en cuero y ahora cuenta con tres radios. Además, tiene botones para controlar la pantalla en el centro del panel de instrumentos, los botones para la radio, para las llamadas y para el control crucero. Otro detalle que ha cambiado bastante es en la consola central, que ahora ya no vemos el freno de mano convencional. Ahora es electrónico y esto nos permite un mayor espacio para poder colocar nuestras cosas. Tenemos un lugar para poder colocar el celular, dos posavasos, un lugar para las monedas. Y también han rediseñado y reorganizado los botones del aire acondicionado, que en esta versión es de B-Zona y cuenta con asientos calefactables para el piloto y el copiloto. En la parte izquierda del tablero encontramos los botones y controles para poder regular la altura de las luces, la posición de las luces si es que están totalmente automáticas o prendidas solamente. Y también el control para la luminosidad del panel de instrumentos. Otro cambio principal y que muchos han estado esperando es esta pantalla táctil de 8 pulgadas, que ahora cuenta con la nueva interfaz Sync de tercera generación. La generación pasada, sinceramente, era un poco lenta, a veces no respondía muy bien al tacto y era muy poco intuitiva de usar. Esta vez es muy fácil de usar, responde muy bien al tacto, es multitáctil. También se puede hacer zoom y además cuenta con Apple CarPlay y Android Auto. E incluso tiene un sistema por voz que podemos usar a Siri o Google Now a través de un botón en el timón. Pero lo más importante de todo es que ya no es necesario ir a la concesionaria para poder actualizar el sistema operativo. Lo podemos hacer desde casa a través del Wi-Fi. Y por supuesto cuenta con radio, CD, MP3, Bluetooth, cámara de retroceso, todo lo que podemos encontrar en un auto de esta categoría. Ahora, respecto a los espacios para guardar objetos, además de los que ya les he mencionado, tenemos un compartimiento aquí en la puerta donde puede incluso entrar hasta tres botellas personales. Aquí, debajo del apoyabrazos, tenemos un buen espacio, tenemos dos entradas USB para poder cargar nuestro celular. Y la guantera es de buen tamaño. También han reubicado las luces de lectura que ahora se encuentran en una posición un poco más apropiada para poder iluminar el habitáculo. En las plazas posteriores tengo un gran espacio para las piernas y también para la cabeza. Es bastante generoso. Aquí tenemos un compartimiento para poder colocar nuestra botella. También aquí tenemos el apoyabrazos central con dos posavasos. Tenemos las rendijas de aire y una entrada de corriente. Y aquí tenemos un portarevistas y un lugar para que tus hijos puedan comer y jugar a los carritos. Además, tenemos las manijas y un gancho para que puedas colgar alguna camisa o un traje. Gracias a que el piso también es casi completamente plano, fácilmente pueden caber tres personas sin estar incomodándose entre ellas. Y si deseas mayor confort, puedes reclinar los asientos para los viajes largos. Para acceder a la maletera, teniendo la llave en el bolsillo, solo debemos pasar el pie por debajo y automáticamente se va a abrir. De esta manera, cuando tenemos las manos ocupadas, podemos ingresar las cosas con mayor facilidad. La maletera tiene un tamaño decente, pero si desean un poco más de espacio, pueden ver la Toyota RAV4 o Honda CR-V. A cada lado tenemos unos ganchos, tenemos una luz y debajo de la alfombra ubicamos una llanta de repuesto que solamente es para emergencias. Otra cosa que no logro encontrar es que no tienen ningún gancho o botón para poder bajar los asientos de la segunda fila. Hay que acercarse por la otra puerta para poder bajarlos de manera manual. Y este es un detalle que Ford debe considerar, ya que esto le da mayor practicidad, pero en este caso no lo tiene. Esta versión que estoy probando es la 4x4 con motor 2 litros, 4 cilindros, ecobus, que produce unos impresionantes 245 caballos de fuerza y 370 newtons metros de torque. Lo que la convierte en la más potente de su segmento. La puesta a punto del chasis se nota claramente más deportiva que cualquier otra de la categoría. Y esto es gracias a la potencia y el torque disponible a las 3000 revoluciones por minuto. Y el empuje es bastante. Se siente muy ágil y una vez que presionamos el acelerador, pues inmediatamente responde. Y sentimos ese empuje que tiene un auto deportivo. Todo esto está acoplado a su caja de cambios automática, Power Shift, de doble embrague. Y esto nos permite sobrepasar a cualquier auto con mucha facilidad. No se siente para nada pesada ni floja. Así que la potencia en ningún momento te va a faltar. Y también podemos hacer los cambios desde los Padre Ships ubicados en la parte posterior del timón. Simplemente ponemos la caja en Sport y hacemos los cambios con los levas al volante. Sin embargo, debo mencionar que a pesar de ser una caja de doble embrague, los cambios no son tan inmediatos como podría ser en una caja de Volkswagen. Pero, sin duda, responde bastante bien y no vas a encontrar algo similar en la categoría. Además, el sonido que produce la Escape al momento de acelerar y llevarla a altas revoluciones, pues es bastante gratificante. Hasta incluso pareciera que es como un verdadero auto deportivo. Pero es todo una camioneta. Además, esta versión ahora incorpora el sistema Auto Start Stop, que nos permite ahorrar combustible cada vez que llegamos a un semáforo. Presionamos el freno y automáticamente el motor se apaga, ya que detecta que no estamos haciendo ningún uso. Y de esta manera ahorramos mucho combustible. Una vez que soltamos el pedal del freno, inmediatamente vuelve a la marcha. Y estos días que la he tenido, me ha dado un rendimiento mixto aproximado de 30 km por galón. Pero debo mencionar que esta unidad apenas tiene 1.000 km de recorrido. Entonces, Ford sugiere que el mejor consumo de combustible nos va a dar a partir de los 2.000 a 3.000 km. Es donde su motor ya está totalmente asentado. Así que es muy probable que te rinda poco más de 30 km por galón, ya que es un motor turbo de 4 cilindros. En cuanto a los asientos, pues estos me sujetan muy bien. Tienen unos soportes aquí a los costados que me agarran muy bien en las curvas. Y además, no se siente mucho la inclinación del chasis, dado a la configuración un poco más deportiva del chasis. Pero no vayan a pensar que la suspensión es dura. No, para nada. A la hora de pasar los baches o rompemuelles, la suspensión se siente muy bien. Se siente compuesta. Pero no es dura. Y también cuenta con un sistema de control de torque en las curvas. Esto le permite a la camioneta darle más torque a la rueda interior. Para darle un mejor agarre en las curvas. Y nos da una conducción un poco más entretenida. Y en cuanto a la seguridad, la Escape cuenta con 7 airbags. Dos airbags para el piloto o copiloto, dos de cortina, dos laterales y uno para la rodilla del conductor. Además, cuenta con frenos ABS, distribución electrónica y una asistencia en pendiente. Que te permite frenar el auto una vez que sueltas el freno para que no te vayas hacia atrás. Y a todo esto se le suma el monitor de punto ciego. Que lo encontramos en cada uno de los espejos. Que es una alerta con un punto amarillo. Que nos alerta si hay un auto a la altura del punto ciego. Y esto es de gran ayuda. Y por si esto fuera poco, también tenemos las ayudas a estacionamiento y detección de tráfico cruzado. De esta manera, la Escape tiene un sistema que nos permite estacionar con mucha facilidad en paralelo y en perpendicular. Mediante los sensores que tenemos alrededor del auto. Simplemente debemos presionar el botón que está aquí en la consola central para poder activar el estacionamiento. Y por si solo va a calcular el espacio donde debe estacionarse. Lo único que tenemos que hacer es cambiar a reversa o ponerlo en D y presionar ligeramente el freno y el acelerador. Las maniobras al volante lo hace la camioneta por si sola. Y si deseas, en cualquier momento puedes dejar el asfalto y pasar a hacer off-road. No hay necesidad de presionar ningún botón. Esto es gracias a su nuevo sistema de tracción inteligente a las cuatro ruedas. Que reconoce automáticamente el tipo de terreno en el que estamos. Ya sea tierra, arena y superficies mojadas. Además cuenta con un sensor de volcamiento lo que hace que calcule el ángulo de inclinación. Va a detectar el deslizamiento del terreno y los sistemas van a actuar para evitar situaciones de volcadura. Y que pierdas el control en caso de sobre viraje o sub viraje. Y cuando estuve manejando en este tipo de superficies. La suspensión amortiguó todas las imperfecciones del terreno y las piedras. No sentí ningún golpe duro y me sorprendió mucho en ese aspecto. Pues como ya lo he mencionado, la configuración es ligeramente deportiva. Pero en estas situaciones la Escape se ha comportado mejor de lo que esperaba. El precio base de la Escape es de $26,390 dólares. Y esta versión, la 4x4 con motor 2 litros EcoBoost, tiene un precio de $33,490 dólares. Los principales rivales de la Escape son el Subaru Forester, Mazda CX-5, Kia Sporters, Volkswagen T1, Honda CR-V y la lista continúa. Pero ninguna de ellas te ofrece la deportividad y gran potencia que tiene esta versión. Lo que considero que le da un gran valor. La Escape tiene un excelente equipamiento y te brinda toda la seguridad disponible en el mercado. Sin embargo, hay algunos detalles estéticos y en temas de espacio que no me satisfacen. Porque aún en mi cabeza rondan opciones más elegantes y espaciosas, como por ejemplo la Renault Colios. Pero esos son temas de gustos. ¿A ustedes les parece que la Escape es la mejor de sus segmentos? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el siguiente viernes.